¿Qué es la creación de las cosas? ¿Qué es la creación de las cosas? Una constituyente municipal, eso es algo donde de verdad ahí no es de arriba donde tiene que esperar el alcalde para decidir, ni como tampoco espera el de la comunidad para hacer sus cosas. A mí eso me parece muy interesante y eso un poco que lo motivó a uno a salir rápido.